Organizado por la Sociedad Española de Cetáceos en colaboración con la Consejería de Agricultura y Pesca, el Congreso Nacional reúne a cerca de 100 expertos en la materia que buscan compartir experiencias. La más evidente apunta a la confirmación del Estrecho de Gibraltar como uno de los referentes nacionales e internacionales para la conservación de los cetáceos. Una preservación que está ligada también a la puesta en valor del recurso. Y es que más de 50.000 personas visitan cada año la comarca para avistar cetáceos en lo que es una oferta turística ligada a la naturaleza. Es uno de los datos destacados esta tarde en la inauguración. Una es la de desarrollo y es evidente que en un sitio como Tarifa pues se está está sirviendo para generar una iniciativa en una serie de iniciativas empresariales para que un recurso como son los cetáceos se trasladen hacia el tejido socioeconómico local. Con las oportunidades y los conflictos también que esos puedan generar. Pero también otra de las funciones, la última, es la de laboratorio de experiencias. Es decir, la reserva de la biosfera y los parques naturales deben servir para que allá donde se den conflictos entre la actividad humana y la conservación de la naturaleza pues se generen modelos en los que puedan coexistir la actividad humana bueno pues con esa conservación del medio natural. Para nosotros desde el ayuntamiento no podía de otra forma teníamos que dar todos los beneplácitos para este tema para que fuera y se celebrará en Tarifa y prestar todo el servicio que el ayuntamiento pudiese prestar. El parque del estrecho que está tan ligado al término municipal de Tarifa y tan ligado a lo que es todo el tema del del litoral algo muy importante en el que bueno tendremos que desarrollar mucho trabajo junto, muchas conversaciones juntas, pero es un parque que hace poco se le dieron los premios de 10 años de existencia a este parque en las ruinas de Bolonia, un sitio paraje increíble dentro del parque que son uno de los sitios más visitados de Andalucía. En este foro se dan cita colectivos e instituciones implicadas en la protección y conservación de cetáceos y tortugas. Comparten ideas y proyectos para el mantenimiento de ecosistemas marinos como el del estrecho. Cerca de 10 especies se concentran de manera habitual en esta zona. Un 37% de ellas transitan por toda la costa española y en épocas de migraciones pueden llegar hasta las 16 especies distintas. Todo esto y otras cuestiones relevantes se abordan en el foro que se prolongará durante mañana sábado. Sí, en realidad la elección es muy fácil porque Tarifa reúne muchos de los criterios que nosotros consideramos que son importantes en el panorama cetológico. La investigación, la recuperación de especies que estén varadas enfermas y la sensibilización, la educación social. Y luego una última que tendemos a olvidarnos que es el desarrollo económico vinculado a estos animales que está ahí, que crea un impacto muchas veces y que Tarifa es el epicentro, es como un laboratorio, el Estrecho Gibraltar en general, es como un laboratorio en el cual poder estudiar todo eso concentrado en muy poquito espacio y desde luego yo creo que Tarifa es la capital de ese epicentro, de ese laboratorio. En muchas partes del mundo se realiza este turismo de avistamiento de ballenas. Hay unas regulaciones que intentan moderarlo y que no sea un impacto negativo y si se hace bien hecho es un aporte más, incluso suma. O sea, porque no solo es la actividad económica sino que pues es una ayuda a la investigación, una ayuda a la educación por supuesto y esos son pilares básicos de la conservación. El tarifeño Ezequiel Andréu, integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cetáceos, ha destacado el interés de una cita que pretende radiografiar la situación actual de los cetáceos. Los principales problemas y las posibles alternativas. Andréu Cazalla ha remarcado que las conclusiones del Congreso serán presentadas ante las distintas administraciones. Por el hecho de que la participación ha sido masiva, ha habido una respuesta muy positiva por parte de toda la comunidad cetológica, por así decirlo, por lo tanto con eso ya nos sentimos satisfechos. A partir de ahí, evidentemente, que de aquí salgan tanto colaboraciones, es decir, la finalidad que tienen al fin y al cabo estos congresos, que es el consenso de colaboraciones, evidentemente que también se actualicen y se renueven metodologías para el estudio de los cetáceos y evidentemente que también salgan una serie de resultados a relucir y que todos nos podamos nutrir de lo que toda la gente que se dedica a esto a nivel estatal nos pueda proporcionar a todos los demás. Es decir, se trata de un flujo constante de información entre los distintos agentes que se dedican dentro del ámbito de lo que se refiere al Congreso, en este caso de los cetáceos. El Congreso de Cetáceos pretende homenajear la memoria del especialista en orcas Mario Morcillo. Gracias por ver el video.